Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. En el día de hoy le vamos a presentar un proyecto muy interesante que se llama Villa Hibiscus. Mi nombre es Evelyn, gerente de venta. Y en el día de hoy vamos a conocer las generalidades y bondades que nos ofrece Villa Hibiscus. Dentro de las generalidades que nos ofrece Villa Hibiscus podemos encontrar calles de concreto con un espesor de 20 centímetros, tanque de reserva de agua de 20 mil galones para asegurar el abastecimiento de agua en la urbanización y adicional contamos con un sistema eléctrico soterrado. En Villa Hibiscus contamos con cuatro modelos de casa empezando desde $117,900. Vamos a verlo. Aquí nos encontramos en el modelo Magnolia de tres habitaciones y dos baños y empezando con el precio de $135,000. Vayamos a conocer el modelo Magnolia. En el modelo Magnolia contamos con un estacionamiento para dos autos. Y adicional es importante recalcar que el área de estacionamiento cuenta con un revestimiento en la parte del techo de isopanel que ayuda para controlar las temperaturas. Este modelo Magnolia también trae recubierto todos los aleros en PVC y como pueden ver la parte frontal de la casa viene con revestimientos que simulan piedra. Y en las cuatro esquinas del modelo Magnolia vamos a poder encontrar los caños que ayudan para canalizar las aguas y que en la época de lluvias no se manchen las paredes. En nuestras casas en Villa y Viscos tenemos las puertas principales que son unas puertas traídas de Europa metálicas con varios puntos de seguridad. Nos encontramos en el área de cocina del modelo Magnolia. Como pueden apreciar en este modelo Magnolia le incluye los muebles que están construidos en aglomerado hidrófugos. El tope o sobre de cocina está trabajado en granito y la cocina es amplia. Cuenta con tres tomas corrientes en el área de cocina, las salidas de gas. Junto a la cocina entonces tenemos el área de lavandería que es cerrada y si el cliente gusta lo puede dividir con una puerta. Adicional y adopción del cliente sobre esta área de aquí, si el cliente gusta puede elegir o solicitar un sobre de cocina o desayunador. Ahora estamos en la sala comedor. Como pueden ver tenemos unos buenos espacios para acomodar a uno comedor de ocho puestos. Tenemos un espacio de la sala que puede tener el acceso directo para que pueda poner tu televisor. Tiene diferentes tomas para acomodar los hilos que necesites. Y como todo está conectado dando un área abierta, también te da la facilidad de conectar directamente con la parte de la terraza para que puedas incorporar las partes internas con las externas que se alvete cuando tienes visitas o tienes alguna fiesta o reuniones entre amigos. También me gustaría mencionar que toda la casa está cubierta en el cielo raso con Gipson. Tenemos un pequeño diseño en la sala para darle un acabado diferente. Ahora pueden apreciar un poquito mejor la terraza. Tenemos todo este espacio que está aquí para compartir. Tenemos acceso para conectar una TV si necesita. También tenemos un espacio futuro que usted puede hacer o lo puede pedir de salida para poner un medio baño y las personas no tengan que entrar a los cuartos. Así que las personas que están afuera pueden tener acceso al baño de forma rápida. Si quisieras ampliar tu terraza, puedes hacerlo más hacia atrás o hacia un costado. La casa es fácil de ampliar si lo necesitas en la terraza. El modelo Magnolia cuenta con tres habitaciones y dos baños. Nos encontramos en este momento en la habitación principal que como pueden ver es una habitación amplia. Adicional, el modelo nos incluye el área de closets como lo pueden ver aquí y también la habitación principal cuenta con salida para el aire acondicionado. Ahora veremos y conoceremos el baño de la habitación principal que se encuentra adjunto. Este es el baño de la habitación principal y como pueden ver tiene revestimientos de piso a techo. Adicional, cuenta con un lavamanos moderno y la grifería es completamente moderna. Aquí lo podemos apreciar. En este baño también contamos con un área para nicho donde el cliente puede mandar a fabricar un closet ya sea para detalles de baño, toallas o simplemente para guardar cosas. Nos encontramos en el área de las habitaciones número 2 y número 3 que serían las habitaciones secundarias. Es importante resaltar que en estas habitaciones también se incluye en el precio de la vivienda el valor de los closets que son completos. Y en el área de aquí podemos observar el baño secundario o de visitas que también cuenta con revestimientos de piso a techo. Adelante, conozcamos las habitaciones. Los closets de las habitaciones también son trabajados en el aglomerado hidrófugo. Como pueden ver, los closets son amplios y espaciosos para cada miembro de su familia. Como podemos ver, tenemos espacio para colgar ropa e inclusive si usted quiere lo puede dividir en cuatro espacios. De igual manera, contamos con pequeños espacios superiores para guardar libros o cosas que se utilicen con menor frecuencia. Por acá también tenemos más espacios para guardar y cuatro gavetas. En la habitación número dos, también tenemos salida para aire acondicionado, por lo cual es muy fácil cuando el cliente se mude que realice la conexión de las unidades de aire acondicionado. Esta es la habitación número tres, que es de similar tamaño a la habitación número dos y como pueden ver, también cuenta con sus closets instalados con la misma configuración que en la habitación número dos. Recuerden que en el modelo Magnolia, la casa en todo su interior tiene cielo raso de gypsum y todas las ventanas son tipo francesas. Estamos esperando por usted en Villa Hibiscus. Contamos con lotes disponibles para usted y recuerde que le asesoramos con todo el proceso de aprobación y cotización bancaria. Recuerde contactarnos. Contáctanos a nuestros números de teléfono que van a estar en la parte de abajo, nuestro correo electrónico y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartirnos en las redes sociales.